¿Qué es el contador público? El contador público es un profesional universitario que tiene como objetivo brindar información para la toma de decisiones a terceros interesados en una empresa o una organización. Eso significa que el contador público está dando fe pública de la calidad de su trabajo y del contenido de su trabajo. Eso significa también que el profesional tiene que tener una serie de valores de comportamiento ético muy fuertes.